Al sostener una reunión con empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de Coparmex de la ciudad de Monclova, la candidata del PRI al Senado, Verónica Martínez, se comprometió a trabajar en equipo para fortalecer las inversiones, el empleo, la economía regional y mejores servicios de salud para los trabajadores. Los empresarios le plantearon sus inquietudes a la bandera prehista, quien los escuchó y atendió. Al mismo tiempo, les presentó las propuestas de campaña. Verónica Martínez ofreció al sector empresarial su respaldo y el de su compañero de fórmula al Senado, Jericó Abramo Mazo, para consolidar el desarrollo, la infraestructura y la oportunidad de negocios. Reconoció la aportación de los empresarios de los diferentes ramos productivos de Monclova y reiteró que trabajando en equipo hacia objetivos comunes de crecimiento podrán darle a la ciudad lo que le corresponde. Se comprometió a gestionar mayores facilidades para la apertura y ampliación de negocios, más guarderías para los hijos de trabajadoras, así como mejores servicios de salud e infraestructura hospitalaria. Resaltó la bandera prehista que ya ha sostenido reuniones con empresarios de otras regiones de Coahuila, entablando con ellos un diálogo de propuestas y de atención a sus demandas. Con imágenes de Mario Hernández para ERCG Informa, Carlos Hernández.